Y ahora te vamos a invitar a tener sexo sobre una cubierta de plástico y con lubricante. No, no es tan complicado, espera, mira. Lo primero que tienes que conseguir es como una sábana de plástico grueso. Si no tienes como ve y consigue estas bolsas de basura, sí que son enormes, ¿no? La partes por la mitad, la pones sobre la superficie que quieras jugar. No sé si quieres hacerlo en la cama, en alguna mesa. Puedes conseguir algunos llaves que venden estos metros de plástico grandes para los que trabajan en el área de la pintura. Puedes conseguir alguna lona, ¿no? Ya vieja. El caso está en que pongas una cubierta plástica sobre este espacio donde quieras jugar. Y también algún tipo de lubricante puede ser aquel que se te antoje desde, pues bueno, aceite, alguna crema, podría ser chocolate, pudiera ser nieve, pudiera ser cualquiera de estos de sabor, ¿no? O sea, la idea es que puedas encontrar algo con lo que tú estés percibiendo toda la superficie de tu cuerpo y resbalándote a través de esta sábana, ¿no? Obviamente, habrá que desnudarse y ambos lubricar el cuerpo entero. Toma el tiempo para hacerlo. Disfruta el acariciar el cuerpo de tu pareja, el poder percibir las sensaciones, empieza a excitar a la otra persona. Busca esta y usa esta oportunidad para poder explorar el cuerpo y ver la respuesta de la otra persona. Y claro que se trata aquí de deslizarse, de frotar ambos cuerpos en diferentes ángulos y posiciones, de estimularse sin utilizar las manos. Y entonces, si utilizas varios tipos de lubricantes, pues bueno, experimentar con la temperatura, con las diferentes formas que puedes tener de la presión, de las diferentes formas del cuerpo, quizá diferentes sabores, ¿no? De lo que puedas estar utilizando y aquí la tarea va a ser una vez que ya estés embarrado de todo, ahora sí, vamos a pasar a la acción de los dos cuerpos con la posición que quieras utilizar sobre la sábana de plástico. Y aquí la parte muy divertida va a ser el desliz que se va a dar, el mantenerse unidos, el disfrutar de las curvas, redescubrir tus cuerpos. Y por supuesto, qué mejor que terminarlo con un delicioso baño mutuo. Y por supuesto, que si la temperatura sigue aumentando en la regadera, ¿por qué no repetir de nueva cuenta este encuentro erótico? Y una vez que si quieres hayas quitado tu sábana de plástico, bueno, ¿por qué no te vuelves a ensuciar? O sea, bueno, aquí el límite lo pones tú. Siempre y cuando tengas presente que omite utilizar cosas que tengan azúcar para que no lo embarres en la vulva, no queremos que propicies infecciones en la mujer y posteriormente en ti. Entonces, mientras tanto, disfruta de todo tu cuerpo y a resbalarse, se ha dicho. ¿Cómo ves esta tarea? Sí, literalmente de resbalosos los dos. Suena muy rico, suena muy rico. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en Turquía el mes pasado y tomé un baño turco. Y es una experiencia impresionante. Yo los invito a que si algún día visitan ese país, no se pierdan el baño turco porque es algo muy parecido. No tiene aceite ni resbalones, pero te baña literalmente. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!